En nuestro caso, a partir de la semana pasada, empezamos, se van plegando de a poco, se van sumando porque algunas están de vacaciones, pero largamos nuevamente con las ofertas de técnicas textiles. Estamos trabajando crochet, telar, dos agujas y bordado en diferentes turnos. En este momento estamos con bordado, que es los lunes de las dos de la tarde a las tres y media. Los martes tenemos telar a la tardecita de 19.30 a 21, los miércoles crochet, está completo ya, no lo estoy anunciando porque el turno de este está completo, que es a la siesta también de 14.00 a 15.30. Hay otro turno de crochet los jueves de 19.30 a 21 y uno de dos agujas los viernes a la siesta, de dos a tres y media. O sea que son tres días a la siesta, dos días a la tardecita. La idea es juntarse, aprender y aflojar la mano un poco para ver qué sale. Desde cero están todas, al ritmo de cada una. Perfecto, pero la idea es compartir un rato y aprovechar esto de la vuelta a la presencialidad, que es mucho más distinto por ahí que lo virtual. Sí, en el sentido de la enseñanza de todo lo que sea con mano, la atención, cómo agarrar la aguja. Yo soy zurda, entonces como que por ahí todas mis alumnas son derechas, no puedo enganchar a una zurda. Pero es mucho más fácil para mí poder mostrarle cómo es y repetir las veces que necesiten en presencial. No digo que no se pueda hacer en virtual, pero no sabría cómo hacerlo yo en mi caso. Mira, Hilo tiene perfil de Instagram y perfil de Facebook, que es Hilo Taller Textil. Y si no, en mi teléfono, que es 3537-599541. Mensaje y bueno, les cuento cómo hacemos. ¡Gracias!